Senta, dime, si es que estás ahí No quiero enamorarme, se lo durará esta vez Senta, dime, si él piensa en mí Pues no entregaré todo si él no estará aquí Yo estoy aquí en la Navidad y tranquila quiero estar Más no es posible si lo veo cerca caminar Hay canciones por doquier y no puedo celebrar Cada muerta creo que veo esquivo hasta saber si él ve en el amor Y así yo sola me estaré, ¿ves? Senta, dime, si en mí piensa él Pues no entregaré todo si él no estará aquí